Primero de mitad de la pena, nuestras tres bellísimas enfermeras Tati Rayo, Laurita Sánchez y Jenny Ramírez Aquí muchachas, hacia el centro porque ahí la luz afecta Ahí está la bella Jenny Ramírez La estructural, la bellísima Jenny Ramírez Vamos a decir un aplauso a Jenny Ella es Tati ¡Tati Rayo! Vecina de San José, enfermera de profesión ¡Ay papá, ella es Tati Rayo! Y aquí está la increíble, la guapísima, la estructural, Laurita Sánchez Recuerden que todo lo va a encontrar usted ¿En dónde lo va a encontrar? En Pasarela, Cintro Modelos Y en la página de Piro Flores Disco Club Esto ha sido ¡Esto es lo que yo soy de todas los bigos33 para jugar! Un 20% de la Junta de Jurada